¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, monstruo! ¡Ves para allá! Joder, he ido a grabarte en el peor sitio que... Venga, pues sigue por aquí. Y baja por aquí. ¡O que eres malo! ¡Venga, va! ¡Pillo velocidad! ¡A un giro! ¡A un giro! ¡Que quiero grabarte cuando te caes! ¡Ahí está! ¡No lo carajo yo! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me adelanto, me adelanto! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos! ¡A un giro! ¡Gira, gira por el otro lado! ¡Vamos, que te estoy grabando! ¡Que te sigo, que te sigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El niño siempre se cae Vamos, sigue Vamos, que te pillo Te voy a pillar, hijo puta Voy a por ti Te estoy atorcando Va, gira, gira Venga, vamos, vamos Ahí está, y se levanta Para no quedar el ridículo delante de todos sus compañeros cuando vean el vídeo Un saludo con la cámara Se desliza Gira, gira Ahí está Profesional, muy bien Bueno, y ahora es cuando nos despedimos del chiquillo Pasito, unas palabritas para la cámara Soy un crack Es un crack El niño es un crack Me voy a saltar a los lagos esos que salta ahí con los pies Venga, va Dale la vuelta Ya, ya te he visto Pasito, se me está congelando la mano, nano Muy bien, se ha dejado medio culo Señor falsito, se me ha dejado medio culo ahí Por favor, unas palabras para la cámara Todo rabio reventado, macho, eh Estoy muerto ya No vale parar Para pararlo en el mismo sitio, ¿no? La pondrá para la pantalla, ¿lo ves? Sí Fíj 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 Fíj